¿Qué tal gente linda, gente preciosa, gente hermosa de YouTube? Hoy día le vamos a robar contenido a una de mis VTubers favoritas, mi querida y adorada, increíble, Towa. Su voz la adoro, la amo, es genial. Y ha sacado una canción original que se llama Antares. Y parece, creo, que por la miniatura que he visto, hay cameos. Hay gente que está cantando con ella, creo, no sé, así que vamos a escucharla de una vez. Ok, ah, mierda, esto me... Se me escarapelado el cuerpo, ah, la mierda. Se me escarapeló el cuerpo, fuck. No, los feels vienen, los feels vienen, no. Respiro, respiro. Respiro, hay dos personas en todo Hololife que siempre me hacen lo mismo. Una es Suisei y la otra es Towa. Hay canciones que estas dos queridas VTubers empiezan a cantar y yo no puedo. Yo no puedo. Es como que, oh, Dios, ¿por qué? ¿por qué? Ah. Qué hermoso canta. Qué bonitos guiños. Qué hermoso canta. El arte está hermoso, el video. Fuck, ok, ya. Uh, shish, fuck. Eso es lo que pasa con algunas canciones en japonés, o no sé, creo que a ustedes también les pasa por lo que estoy leyendo, de que no entiendo nada de lo que están diciendo, no entiendo absolutamente nada, pero cómo lo canta, la sensación, el sentimiento que le pone, la entonación, el ritmo, la voz, hace que llegue a ciertas partes de uno que es como que, fuck. Y como digo, hay dos que me ocasionan eso a cada momento y una es Suisei y la otra es mi querida Towa, ¿no? Y, fuck, la canción me está trayendo nostalgia, no sé, ¿eh? No me hagas esto. No me hagas esto. Mierda, sí. Ah, fuck. No esperé que esto se ponga así, reaccionando. No esperé, la verdad, pero... Y ese, ah, sí, no. Viendo algunos de los VTubers que aparecen ahí, las voces de fondo, y sabiendo como que la historia o el background de Towa con su voz que no se sentía cómoda cantando y como ahora ha tenido hasta un fucking concierto, es como que, pfff, todo. No esperé que esto se ponga así, reaccionando. No esperé que esto se ponga así, reaccionando. No esperé que esto se ponga así. F-Fuck, no, chúpenla. Mis favoritas, carajo. Ah, mierda Sí, es tarde Dos Dos Hermoso Aplausos Aplausos Hermosa canción Hermosa canción, la verdad La canta perfecto Qué genial que haya tenido Que haya tenido A sus compañeros Y voces hermosas en los coros Tenemos ahí Bonitos cameos Como podemos ver ahí en pantalla Hay algunos Que no los conozco La verdad no conozco a todos Pero hay otros que sí Los conocemos todos Y los guiños A cada escena A cada parte del arte No sé si Antares Es por la estrella O la constelación No sé cómo se llama eso Pero 10 de 10 Su voz es hermosa Me quedo con esta imagen La verdad es Las adoro a las tres Y la voz de Toba Épica La verdad La voz de Toba Es hermosa Es genial Es una de esas voces Que tenemos que proteger Gracias Ah Dios Como digo Por todo lo que pasó En sus inicios Por todo lo que le cayó Por cómo la comunidad La apoyó Y en el punto De que está ahora Es como que Es lo máximo Es lo máximo Esta canción es Es hermosa Creo que podría Creo que Si la puedo escuchar un poco más Y la sigo escuchando un poco más Creo que hasta podría ser Una de mis canciones favoritas Porque Más me guío por el sentimiento Que me deja cada canción Y esta canción Me deja demasiadas cosas Me emite O me transmite demasiado Así que Ya saben Abajo están los links Vayan Síganla Escúchenla Porque está hermosa Está en 322 mil reproducciones Lo merece Vayan Nos vemos en otra entrega Un besito Chao